en el tour del árbol usted conocerá las diferentes variedades de árboles que tenemos en el vivero estas son las primeras hojas pero luego nacerán otras hojas y todo esto y lo que ustedes ven para allá es el café este árbol su nombre en español se llama gravilea este árbol es muy útil para asombrado de la siembra del café y ahí tenemos árbol frutales naranja aguacate aguacate injertado entonces ahora ustedes pueden escoger la clase de árboles que van a ir a plantar usted plantará uno de esos árboles sin antes bendecirlos con una ceremonia ahora vamos a la ceremonia le vamos a pedir al al corazón del cielo al corazón de la tierra para que al sembrar esos árboles tenga mucha vida esa venga hagamos un círculo ahorita lo ofrecemos esto para que al ajá para que siempre nos tenga nuestros cerros verdes para que nos provea siempre de de agua y para que tengamos siempre vida en esa ceremonia usted conocerá cuál es un agua y los siglos del tiempo es el fuego interior depositado en la base de la columna vertebral afecta y activa la energía sexual cerca de la anacrón en la base de la tierra y activa la tierra abierta al corazón que muestra en la base de la tierra el truco del ärnil pero también nunca hemos podido así ver en el agua y activa la tierra sám software